La libélula, encuadernación en Paz de Pérez, esta fábrica o imprensa hace parte del paisaje en esta hermosa ciudad. ¿Y por qué la mostramos la libélula? Porque aquí se ha impreso el libro de la abuelita Josefina y hemos venido hoy a hacer una reimpresión de otros dos libros. En total se han impreso unos ocho o diez libros. Pero lo interesante de esta historia es la historia en sí que ha dejado la abuelita Josefina. Pardo de... o Silva de Pardo. Silva de Pardo. La Casa Museo Botero, la biblioteca Luzazo Narango, el alcohol.